Profesores de Educación General Básica de Punta Arenas y Puerto Natales están participando de un postítulo en Educación dictado por la Universidad de Magallanes. Esta iniciativa pretende fortalecer y actualizar competencias en el ámbito pedagógico de profesores y profesoras de primer ciclo básico. Este postítulo tiene justamente la mención para profesores de primer ciclo básico. En ello, durante 18 meses aproximadamente, van a tratar cuatro temas fundamentales de las asignaturas de ciencias naturales, de lenguaje, de matemáticas, y van a poder también hacer algunos seminarios, lo cual les va a entregar una cierta capacidad de ir cada vez enriqueciendo su bagaje pedagógico y para poder, en el fondo, que es nuestro gran objetivo, ir mejorando la calidad de educación que se está entregando en nuestras aulas. Estamos participando como Departamento de Educación y Humanidades con un equipo importante de docentes y una serie de colaboradores. Creemos que vamos a tener un muy buen resultado. Ya estamos trabajando en Puerto Natales con el mismo programa. Ya llevamos terminando el primer módulo allá y ahora iniciamos acá en Punta Arenas también con un número aproximado de 29 docentes de Educación Básica de primer ciclo. Bueno, las expectativas son recibir más herramientas de trabajo para tener un mejor desempeño en el aula, tener un conocimiento más amplio en cuanto a metodología de trabajo, a recursos para utilizar. Me sirve porque nosotros en el colegio tenemos un proyecto que involucra las tecnologías, entonces de repente uno se queda corto en metodología, en recursos, te faltan más herramientas para poder utilizar y ejecutar bien ese proyecto. Este postítulo, que tiene una duración de un año y medio aproximadamente, cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, que aporta un 80% total del costo del programa. ¡Gracias!